Vamos a la fiesta del señor de Pampacucho Con el conjunto hijo de Conte Maita de Atos Este es un homenaje en la voz de su corazón Para todos sus devotos, sus fieles Pampacucho, pinta que me lo falta Y tu falta de tierra es un pueblo hermoso Pueblo santuario, pueblo querido Este es Pampacucho, pueblo generoso Este es Pampacucho, pueblo generoso Señor Pampacucho, aquí venimos Un peño de barceleta, cruzando los ríos Cerros y quebrada Ay, señor divino, danos tu bendición Ay, señor divino, danos tu bendición Señor Pampacucho, aquí venimos Un peño de barceleta, cruzando los ríos Cerros y quebrada Ay, señor divino, danos tu bendición Ay, señor divino, danos tu bendición Y la bajada de Pampacucho, guantanamayo Agua mi vecina, dicen que curan a los enfermos A los enfermos, a los enfermos de todo el pueblo A los enfermos de todo el pueblo Allí están los hermanos de Cominera Molesto, César, Ruth, Silvia ¡Eso sí! 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 ¡Salud, salud, Florentina, mi María! ¡Salida Diego! ¡Con los hijos de Conde Marca y Acos!